Muy buenas tardes, estamos en el día jueves 23 de julio del año 2020. Gracias por estar pendientes de Noticiero Hechos y de la señal también de Canal 12. Y un saludo a las personas que nos sintonizan también a través de la página de Facebook, donde tenemos esta transmisión y es que vamos a conocer en los próximos minutos noticias nacionales e internacionales, pero antes vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Y como tú lo mencionabas, son 90 minutos de información de lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Agradecemos, como siempre, por su preferencia a usted, que se mantiene conectado con nosotros también, a quienes están con nosotros desde los Estados Unidos y se enteran de lo que ocurre en El Salvador a través de Noticiero Hechos. Vamos a iniciar de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. San Pedro, Perú, la PAN, se ha declarado en emergencia sanitaria. Los cementerios del municipio han colapsado. El alcalde pide autorización al gobierno para utilizar un terreno para sepultar más personas bajo protocolo de COVID-19. Nueve personas muertas y 402 casos nuevos de COVID-19 se reportaron en las últimas horas. La cifra se elevó a 13.377 contagios y 372 fallecidos. Además, se reportan más de 13.000 casos sospechosos. Motoristas de la zona occidental se concentraron para pedir al gobierno ayuda económica y alimenticia. Aseguran que desde que fue suspendida la circulación del transporte público, no reciben ingresos. Hoy, funcionarios de gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa para rendir un informe de su gestión a un año de gobierno. Le tenemos todos los detalles. En Estados Unidos, los 53 hospitales de Florida han alcanzado la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y ya no hay camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19. Iniciamos con el detalle de las informaciones contándole que 7.69 fue la calificación que dieron los salvadoreños al presidente de la República, Nayib Bukele, en su primer año de gestión. Esto según los resultados del sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El periodista Nelson Quinteros nos tiene más al respecto en el siguiente informe. A más de un año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, la población salvadoreña califica su gestión con un 7.69 de nota. Como principal logro, destaca navaja de homicidios y como fracaso, la mala relación con el Congreso, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno sigue siendo bien evaluado por lo que la gente percibe que ha hecho en materia de seguridad, en la reducción de homicidios, en el combate a la delincuencia. Sin embargo, según esta interpretación, en cuestión de la pandemia ha quedado a deber a la población y también en cuestión de la economía. Pero la población no solo calificó al órgano ejecutivo, sino también el legislativo. El 60.1% evalúa como muy malo el trabajo de los 84 diputados. También se le cuestionó a la población sobre la gestión del presidente en la pandemia del COVID-19 y calificó su trabajo con un 7.71. También se indagó sobre otras medidas que tomó el gobierno durante la cuarentena y la medida mejor evaluada es la restricción de las salidas por medio del número del DUI, que fue considerada buena o muy buena por el 72% de la población. Un 43.8% considera como muy buena la información brindada por el gobierno sobre este tema. También un 53.6% de la población encuestada calificó como muy bueno el trabajo que realiza el gobierno de Bukele durante la emergencia provocada por la tormenta tropical Amanda. El gobierno tiene un respaldo popular bastante alto todavía, pero con una disminución muy significativa en las opiniones favorables que la gente tiene o un crecimiento de las opiniones desfavorables. Se cuestionó a los salvadoreños, ¿ha notado usted algún cambio positivo en nuestro país desde que entró el nuevo gobierno? El 80.3% dijo que sí y el resto no. La encuesta se realizó del 6 al 13 de junio de 2020 a un total de 1.558 personas de todo el país. El margen de error fue de un 2.5%. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y vamos con información en desarrollo porque funcionarios de gobierno se encuentran a esta hora en la Asamblea Legislativa presentando su informe de labores del primer año de gestión. La periodista Marcela Rivera con el informe. Adelante, Marcela. Y ese día funcionarios de gobierno fueron citados a la Asamblea Legislativa para presentar un informe de labores de su primer año de gestión. Entre los funcionarios que ya asistieron son el ministro de Hacienda que habló de trabajo realizado y las afectaciones por COVID-19. Veamos. Esta cartera de Estado, no solo la búsqueda de financiamiento, es el marco de acción para afrontar el COVID-19. Gestionamos la aprobación legislativa para suspender temporalmente la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal. Con este cambio fue posible ampliar las opciones de financiamiento para El Salvador. La canciller de la República también llegó a hablar sobre las relaciones internacionales durante este primer año. Hemos promovido al país y estrechado lazos en el mundo y con el mundo. Hemos creado alianzas estratégicas, pero sobre todo hemos hecho de la atención a nuestros con nacionales en el exterior nuestra máxima prioridad, porque son y merecen lo mejor de nosotros. Otro de los temas importantes que se abordaron son los resultados obtenidos con el Plan Control Territorial. Escuchemos. Desde su puesta en marcha el 20 de junio del 2019, las estadísticas reflejan una tendencia sostenida a la baja de los homicidios. Durante el año de gestión se han registrado cifras históricas, como los 22 días sin asesinatos. Seis de esos días corresponden a mayo de 2020. Cabe destacar que algunos ministros no presentaron en físico el informe, lo que generó algunas molestias. Escuchemos. Que la obligación de cada ministro de entregar personalmente el informe es por ley y el reglamento de la Asamblea Legislativa es ley de la República. En horas de la tarde se espera que llegue el Ministerio Público, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General y el Fiscal General de la República. Esa es mi información. Gracias, Marcela, por tu reporte sobre eso que se desarrolla en la Asamblea. Ya como lo mencionabas, en horas de la tarde, en unos minutos, también se espera que llegue el Fiscal General de la República. Continuamos con más. A esta hora nos enlazamos con el periodista Ingmar Batres, que se ha desplazado hasta San Pedro, Perulapán. Este municipio se ha declarado bajo emergencia sanitaria. Cuéntanos qué está pasando, Ingmar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el cantón Iztagua, del municipio de San Pedro, Perulapán, un lugar que ya las autoridades municipales declararon alerta sanitaria porque en seis cementerios ya están colapsados. Cifras oficiales arrojan que hay 63 contagios solo en el municipio de San Pedro, Perulapán, y hay más de 30 fallecidos, de acuerdo a datos de la alcaldía. ¿Pero qué estamos haciendo en este lugar? Y es que acá se está requiriendo que el Ministerio de Salud y las autoridades de medio ambiente y también en gobernación agilicen los permisos para la construcción de otro camposanto que vendría pues a ayudar, en todo caso a oxigenar los entierros que se han dado en los demás cementerios. Así que eso es lo que está pidiendo el alcalde. Pero escuchemos a continuación precisamente las palabras del jefe edilicio y también los habitantes acá del cantón Iztagua respecto a la construcción de este camposanto. Estamos en una emergencia sanitaria ya que los seis cementerios de San Pedro, Perulapán, han colapsado y especialmente el cementerio general del casco urbano. Por lo cual pido a las autoridades de gobernación, autoridades de salud que me puedan autorizar la utilización de un terreno que ha sido comprado para dicho cementerio. Ya estamos a un 75% del proceso administrativo. Yo lo que pido a las autoridades es que me agilicen o que me autoricen ya a poder enterrar en ese predio. Es bastante grande el proyecto que aquí se daría y hay un diseño muy bonito ya. Hay planos en medio ambiente, en las diferentes instancias. A lo cual nosotros también como comunidad le solicitamos que nos agilicen esos permisos para que se haga realidad este cementerio. Muy bien, en las palabras del alcalde municipal de San Pedro, Perulapán y Hilda, habitante de este lugar. Lo cierto es que en este lugar hay dos casas que cuando se construye pues serían reinstalados en otro punto. Eso ha dicho la alcaldía. Así que es la información que le tenemos a esta hora. Todos los detalles en la siguiente emisión de Noticiero 8 sobre esta emergencia sanitaria que se ha declarado acá en San Pedro, Perulapán. Regreso a la señal de la set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Gracias por tu reporte. Saben, en los últimos meses hemos conversado con empresarios del sector transporte, pero este día buscamos a los más afectados de este rubro. Hablamos de los motoristas, también el personal de limpieza y los administrativos de las rutas de autobuses. En qué situaciones se encuentran, si están o no recibiendo ingresos desde que fue paralizado este rubro del transporte debido al COVID-19. El reporte lo tenemos con la periodista Carla Góchez. Buenas tardes, compañeros. Me he trasladado a la zona del Poliedro, en Lourdes, Colón. Y es que más de 25 conductores del transporte público se han concentrado en este lugar. Ellos tienen algunas peticiones para el gobierno luego de esa suspensión de la segunda fase de la economía en el país. Sabemos que el transporte público se ha visto afectado. Buenas tardes, cuéntenos cuáles son las peticiones que ustedes tienen para el gobierno. Nosotros, como gremio motorista, le estamos solicitando la ayuda al gobierno, ya sea con víveres o con ayuda económica, para cada uno de los motoristas, sea directo o indirecto, ya que tenemos familia, tenemos responsabilidades. Este gremio ha sido fuertemente golpeado económicamente sin percibir ningún tipo de ingreso. Sabemos que ya van varios meses en los que ustedes han tenido dificultades para llevar el sustento a su familia. ¿Qué otros aspectos son los que ustedes han evaluado que el gobierno debería de tener a consideración para ayudarles a ustedes? Que el gobierno censara cada ruta y el aporte económico, ya sea el aporte con las canastas básicas, y sobre todo, y lo principal, acuérdense que ciertamente las nuevas medidas van a generar más gastos. Que sea consciente el gobierno que el empresario necesite el aumento a la compensación económica, porque el gasto de alcohol gel, sanatizante, no estaban en cuenta. Y usted sabe que no se gastan cinco dólares para eso, son gastos que están a diario. ¿De cuántas rutas se han concentrado acá y cuántos son aproximadamente las personas que se han visto afectadas debido a esta situación? Prácticamente aquí estamos concentrados en todo lo que es la zona para central y central del país, de las rutas para central y occidental. Y le digo, afectados somos una cantidad innumerable. ¿Aproximadamente cuántas personas por ruta? Ah, por ruta estamos hablando que somos como 300 empleados por ruta. Llámese directos o indirectos. Bueno, sabemos que son varias personas las que se han visto afectadas. Estas son algunas de las peticiones que ellos tienen al gobierno para que se les tome en cuenta y que se pueda considerar que ellos puedan volver a sus labores en el transporte público. Esa es la información que tengo hasta este momento. Con esto regreso la señal. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Vamos a revisar en este momento las estadísticas, los datos de COVID-19 en El Salvador. ¿Cómo nos encontramos? De acuerdo a la última actualización, y es que El Salvador en las últimas 24 horas, el informe que se dio se superó los 400 casos confirmados por día. Eso es un nuevo récord lamentable en casos confirmados de COVID-19. Hasta la fecha tenemos 13,377, de los cuales 7,276 ya se recuperaron. Lamentablemente hay 372 personas fallecidas y casos activos tenemos 5,729. Vamos a ver en este momento el pronóstico de los pacientes, en qué condiciones se encuentran. Hay 461 personas en estado crítico y en estado grave hay 972. Luego siguen los moderados, estables y asintomáticos. Así va avanzando el virus en El Salvador. Una nueva cepa de coronavirus es la causante de incrementar la curva de contagios a nivel mundial. Aunque las investigaciones aún están en desarrollo, esta variante del COVID-19 sería menos letal, aunque más contagiosa. De acuerdo a diferentes investigaciones a nivel mundial, el virus del COVID-19 ha mutado, mejorando su capacidad de infectar. La variante llamada D640G tiene mayor facilidad para alojarse en la nariz, senos paranasales y la garganta, convirtiéndola en la cepa dominante en el mundo. Sin embargo, los efectos de esta son menos dañinos, es decir, no ocasiona efectos más graves en la salud del paciente. Y tiene mayor capacidad de receptores, es decir, de unirse a los receptores en la nariz, en los pulmones y en diversas partes del organismo. Esto significa que es más efecto contagioso, pero los estudios todavía no demuestran totalmente si es mucho más agresiva la cepa. Eso no se puede todavía decir, pero al parecer como que es menos agresiva. Los síntomas que generan ambas cepas son similares, sostiene el infectólogo pediatra Mario Gamero, a excepción de la cepa original que se identificó en China. En algunos pacientes es mucho más agresiva al incrementar la carga viral y tener un resultado fatal. Si la cantidad de virus ha sido enorme, la que entra al cuerpo de la persona, lógicamente la enfermedad podría ser más grave. Eso por un lado. Y por otro lado, el tipo de respuesta inmunológica que cargue el paciente, que la haga ante la presencia del virus. Si es una reacción exagerada, pues pueden darse todas las complicaciones severas y graves de la enfermedad. A pesar de ser un virus más infeccioso, este genera una mayor cantidad de anticuerpos en el sistema inmunológico, beneficiando a aquellos pacientes que reciben plasma de personas que se contagiaron de esta cepa, acelerando el proceso de recuperación. Entonces significa que cuando esta cepa ha afectado a estos pacientes, tienen mayor capacidad de producir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser en mayor volumen y con mayor efectividad van a ir a atacar la infección que el paciente que está recibiendo el plasma. A pesar del alto nivel de contagio de esa nueva cepa, el uso de mascarillas y el distanciamiento social sigue siendo la recomendación de los expertos para evitar ser infectado de coronavirus. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Vamos a conocer la siguiente información. Tenemos varios casos de personas que están buscando donantes de plasma de quienes se han recuperado del COVID-19. El primer caso es el paciente Javier Renderos, busca donantes del tipo ORH positivo. Y el número telefónico, si usted desea y puede ayudarlo, es el 77861987. Y también tenemos otro caso del paciente Mauricio Antonio Vázquez, busca donantes del tipo B positivo. El número telefónico es el 7259-8884. Y también tenemos a Saúl Alberto Beltrán, busca donantes del tipo ORH positivo. Y el número telefónico es el 7874-7367. También tenemos otros casos en la página de Facebook y en Twitter de Noticiero Hechos, si usted desea colaborar. Y en información de última hora, un enfrentamiento armado se registró en Santiago, Texacuangos. El periodista Enrique López se ha desplazado hasta el lugar y nos tiene más información. Adelante Enrique, coméntanos. Buenas tardes compañeros, un gusto saludarles. Les informo desde el cantón El Morro, jurisdicción de Santiago, Texacuangos, donde durante esta mañana las autoridades reportaron un enfrentamiento con presuntos miembros de estructuras criminales. Esto según información preliminar de la Policía Nacional Civil, son dos pandilleros los que han fallecido. Uno lesionado y otro más que ya fue capturado por las autoridades y afortunadamente ningún elemento de la corporación policial resultó lesionado luego de esta agresión ilegítima. Hasta el momento las autoridades se han mantenido muy herméticas de lo que ha sucedido en ese lugar. De hecho, el jefe encargado de este dispositivo no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación. Lo único que se conoce es que ya han incautado armas de fuego, entre ellas una M16, que aparentemente fue la que los pandilleros utilizaron para atacar a los elementos de la corporación policial. Se mantiene un fuerte dispositivo de los elementos de la PNC en el lugar, mientras se sigue procesando la escena. Nosotros tenemos acceso únicamente hasta este sector, donde ya ha sido instalado el cordón amarillo por parte de las autoridades. Así es que estaremos pendientes de la información que pueda ser revelada posteriormente, saber qué fue lo que sucedió en este lugar. Y todos estos detalles esperamos presentárselos en la siguiente emisión. Gracias, Enrique. Información de última hora y se presume también que en ese lugar habrían dos pandilleros que fallecieron durante este enfrentamiento. Información que estaremos detallando en nuestras redes sociales. Vamos a un corte y ya regresamos. Vamos a más información. En el oriente del país, los agricultores están preocupados por una plaga que se está devorando a sus cultivos y no es de la langosta. Veamos de qué se trata. El gusano anda con uno alrededor de unos 10 o 12 días. No, por mucho. Preocupados, así están los agricultores del Cantón El Avial en el municipio de San Miguel. Y es que la plaga del gusano ha afectado los cultivos de maíz y maicillo. Con esta situación se disminuye la productividad de los granos básicos. De los días que quedó sin llover, hace como unas tres semanas, quizás o dos semanas, algo así. Entonces paró de llover y el gusano ahí se propaga más. ¿Y pueden tratarlo con algún químico? Sí, sí. ¿Lo trató usted en algún químico? No, no, porque como eso luego él se hace mariposa y vuela. Entonces hay que ahí para el daño. Según los afectados, la falta de lluvia hace unas semanas hizo que esta plaga se proliferara. En ocasiones los cultivos no rendirán lo mismo en las cosechas y descartan que las langostas hayan afectado dichos cultivos. Hay varios que sí tienen, porque son parcelas las que han quedado nada más que no ha habido daño, pero la mayoría sí. Son varias hectáreas de cultivo de maíz y maicillo que se han visto afectados por la plaga del gusano cojollero. Las autoridades de la comuna de San Miguel dijeron que ya tienen un plan para contrarrestar esta situación. Las asesorías técnicas, tenemos cinco técnicos distribuidos en todos los lugares y ante una situación de eso ya tenemos nosotros, contamos también con productos, algunos químicos y también recomendamos algunos preparados orgánicos, que es lo que nosotros estamos promoviendo en mayor cantidad. De acuerdo al jefe del Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Alcaldía de San Miguel, esta plaga se puede combatir de diferentes maneras. De controles biológicos que hay otras, hay otras, digamos, desde las hormigas, hay avispas que de manera natural las controlan. Otro control físico que es la misma lluvia, al existir fuertes tormentas, la misma gota disminuye la incidencia y el desarrollo. Y hay también de manera química, ya son controles al cojollo, hay distintos productos químicos. Los agricultores dijeron que se mantienen vigilantes ante el aparecimiento de langostas, para dar aviso de inmediato a las autoridades, pues por el momento la presencia de estos saltamontes es normal en la zona. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Protecno es la aspersora más resistente. Por ser fabricada en El Salvador, cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Y este día, nuevamente, los veteranos del conflicto armado se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para pedirle al gobierno el pago de las pensiones de los meses de mayo, junio y julio, y que además se cumpla con la ley de los beneficios para este sector. Consiste en la entrega o en la transformación de tierras agrícolas, una parcela para vivienda digna, una pensión de 300 dólares, una indemnización de 3 mil dólares y demás prestaciones sociales. Por lo tanto, lleva cinco años la ley en vigencia y no se ha visto claro. El presidente aumentó 50 dólares lo que ofreció en su campaña política de la pensión solidaria. Y afiliados al partido, nuevas ideas denunciaron irregularidades en el proceso de elección de candidatos a diputados y alcaldes. Ellos piden al Tribunal Supremo Electoral que se suspendan las elecciones internas llevadas a cabo el pasado domingo. Sostienen que ya se presentaron más de 30 solicitudes. S.A.B. está anunciando que votaron aproximadamente 100 mil y fichas de personas y ahora cuando hacemos los recuentos y todo no concuerda porque hay unos que salen 600 mil y algo que votaron y cuando el padrón registrado supuestamente lo tenemos con 200 mil, 235 y fracción. Entonces, desde ahí ya se ven las mañas. Allá unos que andaban repartiendo el paquete de nuestro gobierno Nayib Bukele se lucraron en eso de repartir los paquetes y andarle quitando los DUI a las personas para ellos votar ese día de las elecciones. ¿Cómo hicieron ellos este fracción allá en el municipio de San Cayetano de Itepeque? Tomaron pues el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, el número de DUI, el número de teléfono y luego pues ellos, con eso, ellos compraron los CHIC. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus cuatro presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Ahora las condiciones del clima que se espera para las próximas horas de este día jueves y es que de acuerdo al pronóstico por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente se esperan tormentas de moderadas a fuerte intensidad sobre la cordillera volcánica y también en la zona norte de centro y también occidental del país. Además, el ambiente estará cálido en horas diurnas y fresco por la noche y por la madrugada y así el panorama a esta hora de la tarde de acuerdo al mapa del SNED. Así se encuentra el territorio nacional. Gracias, Raúl. Seguimos pendientes de qué podemos esperar para las próximas horas en cuanto a las condiciones del clima. Así que nos estamos enlazando con el meteorólogo Napoleón Galdámez hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante, buenas tardes. Este es el pronóstico del tiempo para este día jueves 23 de julio. Estamos influenciados por la salida de la onda tropical que se desplazó el día de ayer y ha dejado mucha humedad sobre el país. También tenemos el ingreso del flujo del este que transporta humedad desde el Caribe hacia la región. Por esta razón esperamos que el cielo esté con poca nubosidad a gran parte de la mañana, a gran parte de la tarde, lo que va a causar mucho sol y un ambiente bastante caluroso. Pero siempre a final de la tarde y durante la noche esperamos la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas de moradas a fuertes para este día, principalmente afectando zona norte, zona central y zona occidental del país. Zona oriental con lluvias no significativas. Un ambiente así muy caluroso lo que esperamos para esta tarde. Zona central, zona occidental máximo de 34 grados Celsius, hacia el oriente máximo de 37 grados Celsius y zona costera máximo de 35 grados. Bastante fresco hacia la madrugada con mínimas que rondarán los 20 grados Celsius. Tenemos dos sistemas en el Atlántico. La tormenta tropical Gonzalo que se encuentra sobre el Atlántico con una erección hacia el oeste. Y la depresión tropical número 8 que se encuentra sobre el Golfo de México que en los próximos días podría tomar fuerza, convertirse en tormenta tropical y acercarse a las costas de Texas, Estados Unidos. Estamos monitoreando la tormenta tropical Gonzalo, ya que se podía transformar a huracán durante este día. Para este fin de semana estará sobre el Caribe, podía perder fuerza y ser reclasificado a tormenta tropical. Hay que estar muy pendientes de los pronósticos. Nosotros les informaremos la evolución y trayectoria de este sistema. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Con gestión nasal, toma alerfín en sus cuatro presentaciones. Fin a las alergias con alerfines. Presentó. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Vamos al espacio de la entrevista de Noticiero Hechos. Hoy nos acompaña el director del Hospital San Rafael. Hablamos del doctor Yerles Ramírez. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos. Gracias Raúl por la invitación. Doctor, entrando en materia, ¿en qué condiciones se encuentra en este momento el hospital que es referente del combate al COVID-19? Bueno, pues afortunadamente estamos dando siempre el máximo esfuerzo. Hemos tenido una buena cosecha de pacientes recuperados. El día de ayer dimos 16 pacientes recuperados. Gracias al esfuerzo del equipo multidisciplinario que elabora en nuestra institución. Estamos siempre al límite de la ocupación hospitalaria. Creemos, sin embargo, que ha existido un pequeño descenso en el área del Departamento de la Libertad. El número de casos sigue siendo bastante preocupante. Sobre todo cuando el día de ayer nuestro presidente reportaba que estamos ya con cifras arriba de los 400 pacientes detectados. Doctor, en este punto, hablando de porcentajes, el hospital, ¿en qué porcentaje se encuentra? Está al 100% de ocupación de los pacientes de COVID-19 y en total, ¿cuántas personas se han recuperado nada más de ese centro médico? Bueno, la ocupación actual es del 96%. Tenemos un 4% más o menos residual que se va moviendo entre el número de pacientes que nosotros vamos recuperando. Afortunadamente, seguimos haciendo un buen trabajo. Ya llevamos un poquito más de 4 meses, 15 días en combate con la pandemia. Y hemos aprendido lecciones importantes de la intervención temprana para abordar la patología. ¿Y se han recuperado cuántas personas de este lugar? Ya casi, yo creo que el fin de semana llegamos ya a las 500 personas recuperadas. También hemos visto en los últimos meses, y usted nos platica de esto, posibles nuevos síntomas de COVID-19. Se hablaba incluso de un rash, pero ¿qué información se tiene de esto? Sí, realmente son síntomas que ya se habían descrito en la literatura asiática. Ya ellos venían destacando que un 25 o 30% de los casos podrían presentar algunos signos dermatológicos. Y efectivamente, nosotros hemos podido tener evidencia de que algunas manifestaciones dermatológicas, que pueden ser muy variadas, desde simple rash hasta erupciones similares a la varicela, como la primera manifestación o a veces la única manifestación de la patología. Pero ya se empieza a ver este tipo de situaciones de características dermatológicas y también, obviamente, alguna irritación de la conjuntiva ocular, que son de los síntomas que ya están apareciendo. ¿Va evolucionando, se va transformando este virus, doctor? Pues yo creo que depende de la condición inmunológica de cada quien. Obviamente, si es una persona joven, estos cursan con la fase asintomática de la patología. Es muy contrario a aquellos que tienen enfermedades que debilitan el sistema inmunológico, que pueden tener las etapas catastróficas de la enfermedad. Y el caso de los donantes de plasma, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando esto? Porque muchas personas se han recuperado gracias a las donaciones que están realizando ya las personas que ya padecieron esa enfermedad. ¿Cómo se está trabajando esto? ¿Hay un registro o el procedimiento también para que las personas puedan donar? Claro, existe un registro, existe toda una coordinación a través del Ministerio de Salud. De hecho, hay diferentes hospitales que son receptores de plasma convalesciente. El Hospital Nacional de Línguez de Mimblum, Hospital Rosales, Hospital Militar, Seguro Social. Tienen ya todo el protocolo descrito de cuáles son los requisitos. El primero, generalmente, empieza con aquel paciente que ha tenido la patología, que ha tenido una PCR positiva o que ha tenido sintomatología correspondiente al COVID. Luego está la cita telefónica, donde hay una serie de cuestionamientos o de preguntas o entrevistas. Y después de esto pasa la siguiente etapa, que es la cita para el chequeo médico y ver si aplica o no para ser donante. Luego hay una batería de exámenes. Entonces, posteriormente es el día de la extracción de plasma y la última etapa es cuando ya llega el plasma a nuestros hospitales para que lo podamos aplicar. Es decir, doctor, que no todas las personas que se han recuperado de COVID pueden donar. Sí, no todas. Generalmente es una donación que debe tener como requisitos desde 18 años hasta 60 años. A ver, desarrollado no la forma crítica de la enfermedad, generalmente son hombres y si son mujeres deben de ser nuligistas y nulipas. Es decir, que nunca hayan estado embarazadas o hayan tenido algún evento obstétrico o abortos. Este tipo de pacientes generalmente no califican. También un peso superior a los 55 kilos o a los 110 libras. Tampoco haber recibido algún tipo de transfusión y no haber tomado algún tipo de medicamentos analgésicos o antibióticos en las 72 horas previas. También, doctor, hay algunas dudas o mitos referentes al COVID-19 y hay preguntas a través de las redes sociales porque también estamos en vivo a través de Facebook. Nos pregunta un televidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a una persona ya le dio COVID, queda inmune, le puede volver a dar o en qué condiciones queda? Bueno, debemos de recordar que el conocimiento en COVID está en construcción. Hay muchas publicaciones actuales, cada día tenemos nuevas publicaciones que están haciendo énfasis en el tipo de inmunidad. De los primeros estudios que hemos podido revisar, hay uno que está descrito que solamente la inmunidad dura 90 días. Pero es de destacar que es un estudio pequeño y que no hay evidencia todavía científica suficiente que nos permita estandarizar los días de inmunidad que va a tener el paciente. Ayer estaba revisando uno que decía que aquellos que han tenido la fase asintomática o síntomas leves, que tiene poco desarrollo de anticuerpos. Pero también debemos de comprender que faltan muchos más estudios y mucha más evidencia científica para establecer patrones de inmunidad y decir tres meses, seis meses, un año o no produce inmunidad. Todo está en discusión ahorita. Por eso es que son importantes las medidas de bioseguridad, la utilización de mascarilla, la utilización de gafas, la sana distancia o distanciamiento social y el correcto lavado de manos. Pero yo quiero hacer énfasis también en la adecuada portación de la mascarilla porque lo vemos a diario en diferentes escenarios públicos en los cuales la mascarilla la tienen de hamaca de la barbilla, la tienen como una diadema, situaciones que no son las correctas y que permiten que seamos vulnerables. ¿Y las de tela protegen, doctor? Porque también está esa duda, ese mito que se genera. Hemos revisado mucha evidencia acerca de las mascarillas de tela y no son recomendables. ¿Cuál es la recomendable? Son las mascarillas quirúrgicas, las KN95, las N95, mascarillas que en caso de la quirúrgica se pueda descartar de usarse nada más un día. Y esas son las que tienen la certificación por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. Doctor, ¿cuántos pacientes se han trasladado hasta el nuevo Hospital El Salvador desde el San Rafael? Depende de la gravedad de la patología. Podríamos decir que desde que ya casi tiene un mes el Hospital El Salvador hemos trasladado una cantidad de más o menos 35 a 40 pacientes. recomendaciones para la población aparte del uso adecuado de la mascarilla porque ya lo mencionaba usted, aunque esta se porte en muchas ocasiones no se pone de la forma adecuada. Se han descubierto la nariz también o no está cerrada o quedan espacios también entre la mascarilla y el rostro de las personas. Yo creo que la clave de todo esto es pensar que todos son potencialmente positivos. Todas las personas con las cuales interactuamos. En ese sentido, la portación correcta de la mascarilla en todos los lugares, sobre todo en espacios en los cuales la ventilación no es la correcta o no hay mucho aire ambiente, pues es recomendable portar siempre la mascarilla. A la hora de ingerir los alimentos es de retirarse a una distancia mayor de 3 metros siempre de la otra persona que está sin mascarilla para poder ingerir con toda tranquilidad los alimentos. La sana distancia, por lo tanto, es un elemento fundamental que garantiza que no nos contagiemos. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en Noticiero Hechos. Gracias, un saludo. Bueno, continuamos con más información. Gracias, doctor. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. En el momento de conocer lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, nos enlazamos con Graciela Rajo, que nos ha preparado un resumen de los hechos más importantes a nivel internacional. Adelante, Graciela, buenas tardes. Iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar en California, el estado más poblado de ese país, con 39.5 millones de habitantes, que ya sobrepasó el número de casos de COVID-19 al estado de Nueva York. Y ante eso, se han tomado nuevas medidas. California gastará otros 315 millones de dólares en máscaras protectoras mediante un contrato con un fabricante chino. El gobernador Gavin Newsom anunció el acuerdo con BID, mientras proporcionaba los esfuerzos de California para obtener máscaras para la atención médica y otros trabajadores esenciales. Newsom firmó un contrato de mil millones de dólares en abril y las primeras máscaras comenzaron a llegar el mes pasado después de los retrasos. Después de que el coronavirus barrió California por renovada ferocidad, Newsom ordenó el cierre de una variedad de lugares en un esfuerzo por evitar que los casos de COVID-19 lleguen a hospitales abrumadores. Los bares, los comedores interiores y en gran parte del estado, los gimnasios, los servicios religiosos y los salones de belleza y manicura fueron afectados por las medidas de cierre. Los casos de virus han aumentado en muchas partes de California en el último mes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Ahora nos vamos a ir al estado de Florida, porque 53 hospitales han alcanzado su máxima capacidad de las UCI y ya no tienen camas disponibles por segundo día consecutivo. Este es según los datos publicados por la Agencia para la Administración de Atención Médica. Ocho de los hospitales que están en tope de su capacidad están en el condado de Miami-Dade, según muestran los datos de esta institución. Otros 44 hospitales tienen 10% o menos de capacidad de UCI disponible. Y la situación se agrava en los Estados Unidos ante la pérdida de empleos que están sufriendo muchas personas, porque recientemente 1.4 millones de trabajadores que han perdido su trabajo solicitaron una indemnización por desempleo. La primera vez desde marzo que la cifra aumenta respecto a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La cifra más reciente es una señal que la economía más grande del mundo está luchando por recuperar el equilibrio ante un nuevo repunte de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, algo que el presidente Donald Trump ya adelantó que pasaría. El máximo en una semana fue de 6.9 millones de solicitudes y se produjo en marzo, pero el reciente promedio de las últimas cuatro semanas de casi 1.4 millones de reclamos semanales sigue siendo históricamente el más alto. Nos vamos a ir ahora hasta Sudamérica, específicamente hasta Brasil, porque recientemente el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuelo, dijo que la situación del coronavirus parece estar bajo control, a pesar que el país reportó un número récord de casos. Según él, ante el cambio de clima que experimenta la nación suramericana, es el repunte de casos. El Ministerio de Salud publicó los números diarios de coronavirus poco después de esta conferencia, informando de 67.860 casos recientemente confirmados, la cifra diaria más alta del país desde que comenzó el brote. El ministerio también agregó 1.284 nuevas muertes en tan solo 24 horas. El número total de casos de COVID-19 en Brasil es de 2.227.514 y 82.771 muertes totales. Nos vamos al otro lado del mundo para contarles que Japón recientemente también batió su récord de nuevos casos de COVID-19 detectados en solo un día, con 796 nuevos casos reportados el miércoles, según el Ministerio de Salud. Así nuestro primer recorrido internacional, nos vemos más adelante. Virogrip, está unido contigo en La Esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. ¡Presentó! Seguimos con más información de las últimas horas. Les vamos a mostrar las siguientes imágenes que corresponden a un incendio que se generó al interior del Mercado Sagrado Corazón en San Salvador. Este dejó cuatro puestos dañados en su totalidad. De acuerdo a la información de las autoridades, el siniestro se debió a un cortocircuito que se generó en una de las conexiones. Gracias a Dios los bomberos vinieron a tiempo y gracias a Dios la estructura del mercado es contra incendios, ya que ellos tienen paredes cortafuegos que ayudan a que el fuego no se propague muy rápido a los otros puestos. Gracias a Dios eso nos ayudó a que no se propague el fuego. Solo cuatro puestos fueron los únicos que fueron afectados. Fueron varias, había gorras, pañoletas, calculadoras, audífonos, había mercadería como cables que recién se había recibido. Y en más información de este día, hoy el director de aduanas se refirió al comportamiento de las exportaciones que se han generado en el país debido a esto en el contexto de la pandemia del COVID-19. Los datos oficiales muestran una reducción. Una reducción más o menos del 35% de las exportaciones, sin embargo, y quiero aclarar, no tenemos ninguna aduana cerrada ni estamos reteniendo ningún tipo de operación. Nuestra institución se mantiene abierta tal y como hemos estado durante la pandemia. Y sí hemos notado que poco a poco vamos recuperando ese dinamismo en las operaciones de comercio exterior. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestro recorrido internacional para conocer cuál es la situación de los adultos mayores en Venezuela que está afectada por el COVID-19, pero ahora se viene a sumar un problema más, la falta de llegada de remesas y con ello se pone en perspectiva la frágil situación de los ancianitos. Carlos es empleado de seguridad en un centro comercial de Caracas. Pese a ser población vulnerable al coronavirus, continúa trabajando, aunque lo que gana no es suficiente para mantenerse. Necesita el dinero que ocasionalmente envían familiares en el exterior. Gracias a Dios que trabajo y recibo la pensioncita, que eso no causa para nada. Aproveché mi juventud, compré apartamento, compré... Gracias a Dios, porque si no ahorita, ¿con qué pagaría el alquiler? El Estado venezolano paga mensualmente un bono de dos dólares y medio a las mujeres mayores de 55 años y a los hombres mayores de 60 registrados en un sistema gubernamental. Y en medio de la pandemia deposita otro adicional del mismo monto para enfrentar lo que califican como guerra económica. Alberto es parte de quienes reciben este dinero y a sus 67 años dice que debe hacer oficios informales para pagar algunos servicios. Bueno, la situación es muy difícil. Y con este virus que hay, peor todavía. La organización no gubernamental Convite advierte que unos 960 mil ancianos viven solos en Venezuela por la emigración de sus hijos. Les preocupa que entre 2018 y 2019 aumentaran los suicidios de personas de la tercera edad en un 30% según sus mediciones. Nos vamos a quedar en Latinoamérica y vamos a comentarles la situación que se está viviendo en México porque se han reportado fuertes explosiones de uno de sus volcanes más activos. Kelly Abrego nos cuenta. Estas imágenes muestran el poderoso volcán Popocatépetl de México enviando humo caliente y escombros al aire durante dos explosiones registradas esta semana. Ambas explosiones registraron 1.7 en la escala de magnitud y fueron seguidas por 70 minutos de temblores de baja amplitud. El Popocatépetl, un volcán activo ubicado en los estados de Puebla y Morelos, en el centro de México se encuentra actualmente en la fase amarilla 2 de la alerta volcánica, lo que significa que los ciudadanos deberían estar listos para una posible evacuación. Senapred que monitorea la actividad del volcán ha establecido un sistema de semáforo. Si hay una luz verde, el volcán está en silencio. Si es amarillo, significa que la gente debe estar alerta ante una posible evacuación. La luz roja indica peligro y por lo tanto las personas deben estar preparadas para ser evacuadas. Senapred dijo que se espera que la actividad de nivel bajo a medio continúe en los próximos días. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias Kelly por la información. Ahora nos vamos a ir al otro lado del mundo y vamos a ver lo que ha ocurrido en las últimas horas en Londres. Porque tres personas resultaron lesionadas tras un tiroteo que se registró en la urbanización de viviendas Broadwater Farm en Londres, en Tottenham. Uno de los lesionados presentaba heridas de gravedad. Las autoridades se realizaron un fuerte operativo para dar con los responsables que hasta el momento se desconoce de su paradero. Compartimos con usted más información en el siguiente resumen. La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, visitó las obras de construcción en la parada del Coliseo. El objetivo es proporcionar gradualmente a la capital una red de metros de infraestructura mucho más ramificada. Las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia lanzaron el jueves día de recitamiento militar anual en busca de hombres sanos en edad de combatir a partir de los 21 años. Aproximadamente 100.000 hombres finlandeses son resultados anualmente. Miles de turistas acudieron en jueves a Kioto, la antigua capital de Japón, cuando comenzó la controvertida campaña de suicidios turísticos y votos del país a pesar de las preocupaciones sobre el creciente número de casos de COVID-19 en el país. Tokio registró 366 nuevas infecciones el 23 de julio, el número más alto en un solo día hasta ahora. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Parto de la información que tenemos para todos ustedes continúe en nuestra sintonía. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Las noticias más destacadas en el ámbito deportivo nos las presenta Zuli Rodríguez a continuación. Zuli, buenas tardes. Villarreal hizo oficial la incorporación del entrenador Unai Emery al club con un contrato que lo liga para las próximas tres temporadas. El técnico será presentado el próximo lunes en el Estadio de la Cerámica en una rueda de prensa presencial en sala de preferencia del estadio. Su fichaje se gestó a finales de mes de febrero, justo antes de la pandemia, y cuando el equipo castellonense estaba pasando por el peor momento de la temporada y que se confirmará ahora a pesar de haber alcanzado el objetivo de las plazas europeas y la quinta plaza de la tabla clasificatoria con Javi Calleja. Lo que era un secreto a voces ya es oficial el Cádiz Club ha hecho oficial la llegada de Álvaro Negredo El jugador firma por un año con una opción a compra Será cuarta aventura en la liga tras hacerlo anteriormente con el Almeida, Sevilla y Valencia Viene procedente del Al-Nazar equipo de Emiratos Árabes Unidos En un video subido a las redes sociales el nuevo jugador del equipo andaluz se ha mostrado encantado de fichar por el nuevo inquilino de la Primera División Española Jugar en el Cádiz es una oportunidad que quería desde hace mucho tiempo escribió Negredo El Arsenal presentó su nueva camiseta local para la temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno Los Gunners lucirán la elástica de mayoritario color rojo en la que destaca un estampado original inspirado en el periodo arteco de los años treinta, cuarenta en el se puede intuir una especie de espiga que hace alusión a la A geométrica utilizada por el club entre el treinta y seis y el cuarenta y nueve pero también el famoso pavimento de mármol del East Stand del Estadio Hanksbury al igual que los pasados años han sido el francés Alexandre Lacassette y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang los encargados de presentar una camiseta que incluye además unas mangas de color blanco y un cuello redondo y el Bayern Múnchen se presentó este jueves reforzando la presencia de Leroy Sané en su fichaje estrella para la próxima temporada mientras sigue la incógnita sobre el futuro del español Thiago Alcántara al que algunos medios sitúan en el Liverpool con Leroy Sané tenemos a un jugador que marca la diferencia en su forma de jugar afirmó el exportero y ahora miembro de la presidencia del Bayern Olivier Kahn respecto al exjugador del Manchester City y con la información deportiva finalizamos la emisión de este día jueves queda usted debidamente informado pase buenas tardes vamos en este momento con Célida Magaña muchas gracias Raúl concluimos esta entrega de noticias pero le dejamos la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12 y que siga pendiente de nuestras plataformas digitales por nuestra parte es todo será hasta mañana buenas tardes buenas tardes